Con los otros es el señor Eberlugueña. Eberlugueña. Hola a todos, Diego, Diego. Y Materazzi, argentino. Contento de sumarme a esta picada, a esta peña. Y vine, ¿sabés por qué vine temprano? ¿Por qué? Porque acá hay estacionamiento cubierto. Tengo miedo que me agarre el anillo, la piedra, el 1500. ¿Y cómo está el 1500 de chapa? Está muy bien, pero yo tuve una experiencia negativa con un Dacia, color marroncito. Era marroncito, dulce de leche. Y me lo agarró en tapiares la piedra y me quedó dulce leche granizado. Y después quería, cada vez que encuentro algo con techo, lo mando abajo. Bueno, bienvenido. Me voy a sentar. ¿Puedo donde le toque? Al lado de la andecina. Voy a invitar a un amigo que tiene que ver con el fútbol. Que vino a ver el programa, pero lo puedo sumar a la peña. ¿Quién? Voy a buscar, mi amigo, vení, que se sume a la peña. Sí, Dadi. Sí, Dadi. ¿Todo bien? ¡Ey! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! No te hace que ve a Piratoloy. Mirá lo de acá. Total, a los muchachos lo conocés, Dadi. Sí. ¿Todo bien? Mirá, acá lo tenés Eugenio Rimas Álvarez. ¡Bien, dale! Ricardo Ardiles Villa. Tiene que ver con el fútbol del tipo. Ahí está. Mirá. La payada. Lo tiene. A ver, rapaz, ya para Dadi, a ver. Dadi, querido presente, es mucha la emoción, este hombre de la selección, que anduvo por allá por el mundial, fue algo sensacional, como preparó a los jugadores, lo digo de mil amores, Dadi, querido, sos el más grande, acordate, traeme una camiseta para el nene y que la está esperando. ¡Bale, Dadi! ¿Su hijo de mami de camiseta? Eh, me regaló, me regaló la de Sergio Romero la otra vez. Bien, 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 bien. El Estadio Centenario. Ya está ligando, bueno, ya está. ¿Ya estamos? Sí, pero ahora me prometió cuál, me prometiste cuál. La del más grande. La de Luis Suárez. Pero Dadi, cualquier cosa, ese es su micrófono, eh. Bueno, Eber, ¿cómo está? Bien, bien. Alguna vez, porque Dadi, por una parte, lo hemos invitado a ver el programa y yo le digo que se siente acá, que está más cómodo, por una parte de lo que sería el cuerpo técnico, Dadi, es decir, ayudando con masaje, utilería, con todo. ¿Alguna vez usted, Eber, disfrutó de, en sus planteles de masajista, de utilero, utilero que se pelean los jugadores por tenerlos, como Marito? Masajista, sí. ¿Ah, sí? Íbamos en flores, íbamos en flores a un local que era, que los iba. No, 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 le estoy hablando. Si ibas mucho, después no jugabas, ¿sí? Porque te comía piernas. Un pasillo largo al fondo. Un pasillo largo, timbre cuatro, timbre cuatro. Me hablaba muy bien. ¿Con quién ibas? Íbamos con, bueno, no quiero ensuciar el compañero, pero el Fulcati va siempre. ¡Uh, uh, uh!